Aunque no soy, aunque no soy vallenato Quiero hacerte ruño grato porque adoro con el alma una linda vallenata Ese es el amor que a mi me mata, esa mujer siempre ha sido mi encanto Ese es el amor que a mi me mata, esa mujer siempre ha sido mi encanto No se que tiene la mujer vallenata, que es fácil no se atrapa Y es tan adorable por el mundo entero Pero es porque ella bonito nos trata y nos brinda un cariño muy sincero A mi vallenata la dueña de mis amores le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata la dueña de mis amores le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata con mucha inspiración le llevo serenata, le entrego el corazón A mi vallenata con mucha inspiración le llevo serenata, le entrego el corazón Oye nabor, como quiero a mi vallenata A mi vallenata Mi vallenata me alegra con su canto desde que me levanto Empieza la alegría a reinar por mi sendero Ella a mi me canta vallenato, yo le canto un paseo sabanero Así la pasamos mucho rato, alegrando el paisaje veranero Soy feliz, soy feliz porque el destino ha puesto en mi camino La mujer que me ha colmado de dicha y placeres Por ese tesoro tan divino, Dios bendiga al valle y sus mujeres Por ese tesoro tan divino, Dios bendiga al valle y sus mujeres A mi vallenata la dueña de mis amores le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata la dueña de mis amores le llevo serenata y un ramo de flores A mi vallenata con mucha inspiración le llevo serenata, le entrego el corazón A mi vallenata con mucha inspiración le llevo serenata, le entrego el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!